Me voy con mi sombra al bar de la esquina Un burbón con hielo y una aspirina Al mamarra un paisaje triste y desolado La copa en mi morro se está asolando Y el penúltimo trago en la batalla La soledad me quema como metalla Y arriba los corazones Arbitan en las cornisas Y andan a tropicones Casi muertos de risa Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Cariño por compasión Cariño por compasión Y arriba los corazones Y arriba los corazones Me siento en plena subida Me salen a por botones Cicatrices en la vida Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Cariño por compasión Cariño por compasión Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba